Tienes razón lo que dice Pero pero no como se puede ser tan tonto por favor Como se puede ser tan tonto Que haces aquí Fred Que hombre tan estúpido ¿Por qué no? Ya lo sabré ¿De qué está hablando señorita? ¡Sutagi! ¡Caiguitan desu! ¡Vaya! Eso explica muchas cosas Repítelo hasta que te lo creas ¿Algunos centímetros más tarde? ¿No? 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 No puedo creerlo No me lo esperaba ¡Qué impactante noticia! ¿Al día siguiente? ¿Miku? 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 ¿No? 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 Unos momentos después Eso es verdad Eso es verdad ¿A quién le está hablando? ¿Me está hablando a mí? Pues sí, güey, no mames ¿Cómo lo supiste? ¿Quién puede creerle? ¿De qué estás hablando, Alan? Me y Mika están en la ruta Ichika y Nino y Itsuki están en la ruta Así se habla, ¿ya lo oyeron? Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca ¿Vale? ¿Por qué preguntas? Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte No, 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 no ¡No! 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 No sé qué estás haciendo Pero es una mala idea Ahora te jodes amigo mío ¿Por qué me sandwichan? ¿Por qué me cambió laatge? ¿Por qué quiere decir eso? ¡Hala, hijo de la gran muralla! ¡Hala aunque sea el mandarín! ¿Yotsuba? ¿Qué pasa? ¿Yotsuka está equivocando. ¿Qué pasa? ¿That es... It's good! Es mi acción de mi padre y mi padre ¡Niko de Uesugi! ¡Itsuka! No, 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 no ,no ,no... ¡no... Ah expected Ima... ¿Nante? Ya, la llena la cague, ¿verdad? ¡Miku! ¡Cabron, ¿que hiciste? ¡Estupido! Yo no hice nada ¿Tu qué hiciste? ¡Miku! ¡Mate! ¿Dónde vas a ir? Oye, ¿y si lo matamos? ¿Qué? ¡Estoy cansado! Olvídalo, no mataremos al caballo Está bien, fui un loco en mi afosca ¡Ichika! ¡Yatá no ne! ¡Anta, iikagén ni si nasay yo! ¡Ana kou nakasete korele mando-kun! ¡Deja de hablar y pégale! ¡Mate Nino! ¡Ima no a vatashiga! ¡Ah! ¡Yotsuba! ¡Iiikara! ¡Ava doodeare! ¡Watashiga siyou to shite ta no ha kou yu koto dakara! ¡Ah! ¡Como se atreve! ¡Voy a darle su merecido! ¡Anta, doka made! ¡Nino ni da ke wa iwaretak nai na! ¿De que estas hablando? Onsen de iktetajan Taniin o ke otoshite demo kanaetai te ¿Atashi to Nino no nani ga chigau no? ¡Diiime! Taniin o kezuna da te ona jikai taisat da wa! Taniin o kezuna da te ona jikai taisat da wa! ¿De vatashiga siyou to koto kikoetemashita yone? Noo! Kikoetenei yo ¡Aaa! ¡Sono hannou zettai kikoetemas! Cierto, cierto. Tengo todo el día, reina del drama. ¡Termina ya! Al fin se dio cuenta. ¡Eh, vaya que eres lento! ¿Quieres que escuchar? ¡Mó una vez! ¡Llámenlo! ¡Mó íbale! ¡Tokan Uesugi-san va a... ¡singiráremase! No te burles, porque soy muy sensible. ¿De qué estás hablando, Mó? ¡Quedé como un tonto anoche! Me estoy poniendo nervioso. Tengo miedo, tengo miedo, tengo meao, tengo meao, TENGO MIEDO FIN No, Mercedes, de ahí no acaba la película Ah, no, ¿verdad? Perdón, continuemos Esto ha sido raro Uy, sí, está muy creíble Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Es como que algo no cuadra, ¿no? Ya lo haré, lo haré rápido Sí, lo haré Qué suerte tienen los feos Ah, no mames, sí es cierto Ay, qué rico, Fedelobor, así vas a contar una historia de pasión, qué delicia La verdad, las cosas como son Así se habla, ya lo oyeron Vaya, no encuentro fallas en su lógica Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestra quién manda No, por favor Por favor, no digas eso No nos hagamos, aquí lloramos todos Todos dije Al día siguiente ¿En serio quieres saber? Me muero por saber Espera, ¿qué? No puede ser una sorpresa para ti Sí, lo sabía Pero no sabía que tú sabías Fin